Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bastante bien, ¿de dónde eres señorita? De Venezuela, ¿y tú? Yo soy de tu corazón, chiquita ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo relax? Todo relax ¡Ey! ¡Venora! Ayer te vi Easy Day Power y yo así Lo que pasa es que ayer, ayer Yo no entendía, yo, o sea Ey, mi team se llama Team Dino Bueno Está muy lindo, está muy lindo Ayer te estaba viendo, ¿verdad? Pero yo no estaba entendiendo, o sea ¿Qué fin tenían tus lives? O sea, no los entendía Y yo te estaba donando, era vos Y tenía que donarles, era la otra Y ajá, quedé como La decepción La traición, amigo ¿Tiraste en contra, entonces? No, te tiré a vos Pero se supone que tenía que tirarle a ella Y quedé así Eh, pendejilla ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? No entiendo, o sea ¿Te pones triste de haberme detonado a mí? Claro, porque tenía que ir a la otra, ¿no? Y nada Yo quedé como No entiendo ¿Eres enemiga? ¿Eres mi rival? Sí Pelas Pelas para decir ¿Y cuántos años tienes, señorita? Tienes una cara de bebita 21, estoy grande Oh, tienes una cosa Bien bonita Todavía te falta mucho por vivir, señorita Yo te voy a cuidar Yo voy a ser Como Tu papá ¿Vale? Voy a cumplir pronto 23 Eh, o sea Naciste en el año 2002, ¿no? Ajá Sí En el año 2002 ¡Qué mala madre! Yo nací en el 2001 O sea, soy tu mayor Señorita Sí Pero, ah Yo soy grande Soy bien grande Así que Ya, entonces Hay que pelear Por cierto, estás muy bella El día de hoy Pues sí, pero me ha bajado pena No, tranquila Lo importante es divertirse Confía, confía Todo puede salir bien Tienes nueve win, señorita Me mentiste Es que esa win yo la hago Con gente más humilde Esa win me la hago Con gente más humilde Cañita me compró Mi carro Son muchos allá Corazón, Corazón 23XD Llegamos al Team Tap Tap Ay, no Soy Zuliano Cañita me paga la universidad ¿Qué, qué? Cañita me donó un riñón Me paga la universidad Señorita Señorita No tiene Ah, güey Vale Tengo algo muy importante Que decirle Usted está soltera Casada Vía divorciada Con hijos Sin hijos ¿Osted está sola? Muy sola ¿Por qué estás sola En un mundo así? Porque soy muy complicada La verdad ¿Complicada? Sí ¿Y por qué? ¿Qué haces? Porque soy hermosa Y creo que me tratan Como una reina Ah, o sea ¿No te han tratado Como una reina que eres? Ajá A mí me gustaría Tratar con A alguien Como una reina Yo creo que me los busco Muy pendejillos Me parece Creo que es mi culpa Me los busco Bien pendejillos Ah, sí Debe ser Debe ser A veces los hombres Se pasan, ¿sabes? No confíes en los hombres Confía en mí ¿Para qué o qué? Yo te puedo dar Todo lo que tú quieres Señorita Amor, comprensión Y ternura Mira Tú estás soltera Yo estoy soltera Tú estás soltera Yo estoy soltera Podemos hacer una dupla Perfecta Tú y yo La pregunta final Te tengo que decir algo Te invité por una razón No creo Ajá ¿Quieres ser mi novia? Feliz día de los inocentes Un anillo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Feliz día de los inocentes Señorita Aplausos Pero yo no dije que sí Yo nomás dije que sin anillo No hay nada Así que no caí en tu trampilla Estoy muy bromista el día de hoy Porque es día de los inocentes ¿Sabes? Cañita me regaló un Ferrari Pregúntale por Sonia Sonia Y que pregúntale por Sonia Locutor Cañita no quiere firmar a mi hijo Eso es mentira Eso es mentira Yo tengo un hijo Y sí lo he firmado Así que no venga a decir Cañita, my lord Es mentira Espera Espera ¿Quién dijo eso? Cañita no quiere firmar a mi hijo Daniel No, pela A veces la gente se está volviendo un poquito rara hermano Te quité tus wins, perdóname ¿Por qué no me avisaste? Sonia es una cosa Ay, qué pensaba Sonia es una amiga mía Aquí te ha cambiado mi vida No, besa, gente ¿Qué? Son tus fans o tus haters Mami, le gusta ¿Qué? Ay, no Ustedes me vienen bugueado en internet Es su culpa Te lo juro Sonia es una amiga mía